5 minutos y nada ¿sabes? en el parará ahí vuelve nosotros vamos al escapo ¿no? 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 a ver el verso 3 hay una figura hay una figura yo hago ahí como un WOKI PES pum 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 como medio 3K y WOKI PES yo lo sé, solo 2 pero para mi era más cómodo tocando así como... caminaba un poco mejor para mi pero si les está estorbando les está tocando de otra manera yo creo que está bien la línea que estás haciendo más bien como que no estás está faltando como precisión de decir bien esta parte y que se siente el cambio porque estás agarrando el groove un poquito después entonces yo creo que es eso o sea, tener como seguridad de que viene esa parte y entonces se siente el cambio ¿estás de acuerdo? de acuerdo pero suena bien ¿no? no sabrón no sabrón antes no sabrón no sabrón no sabrón no sabrón O sea, no son nada de... O sea, no son nada de... O sea, no son nada de... Sí, yo en el delante. Sí, yo en elante. Sí, entraron en el... Pelotes, pelotes... Algo de la escuela... Llega... El contingente musical... Un manito de corazón... Un plazo... Con pombo constante... Sí apoya muy bien... Sí... Los alcalde de momentitas... Rápido... Listo... Muy bien. O bien. Suave... Listo. Ya. Bueno. Eh, goliardo. muy bien. No. 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 ¡Suscríbete!